Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN en France. María Corina Machado en Escuela de Nada. Un aplauso. A veces hacemos aplausos, pero a esta oportunidad hacemos un aplauso de agradecimiento porque estás aquí. Sabemos que estás en una agenda súper, súper, súper jodida y apretada. Y aprovechando de una, porque sí quiero saberlo, y creo que todos lo queremos saber, nosotros vivimos afuera, evidentemente. Nosotros los tres vivimos en México y obviamente tenemos la oportunidad de estar de gira y hablar con demasiadas personas constantemente que viven afuera. Yo quiero que de una conversemos este supuesto feeling que hay de que se está enfriando la cosa, de que la cosa está paralizada, de que ahorita este tema nuevo de que van a rehacer las elecciones, este rumor, le voy a poner 14 comillas a eso porque tiene que ver con redes sociales y todo ese tema. ¿Qué le dices tú a esa gente que siente eso? Hola, Nacho. Bueno, de verdad que esta es una oportunidad buenísima porque para mí es súper importante poderle hablar a venezolanos en todas partes del mundo. Aquí también, que lo siguen metidos y sobre todo chamos que, bueno, que solamente han conocido esto y que a pesar de haber estado quizás mucho tiempo desconectados o un poco defraudados de la política y con razón, se ha despertado una nueva emoción, una gran esperanza. Y les puedo decir que aquí en Venezuela es increíble la cantidad de jóvenes que se han puesto en primera fila en todos estos meses para hacer posible lo que ocurrió en el 28. Cantidad de chamos, incluso que muchos no podían votar, que no les permitieron inscribirse, pero que trabajaron ayudando los centros, movilizando gente, cuidando, transcribiendo data en el call center. O sea, es una cosa hermosísima, ¿no? Y yo entiendo que la efervescencia con la que veníamos a la campaña y entonces ese triunfo monumental, seguido de una escalada brutal de represión y de violencia, ha hecho que mucha gente busque reorganizarse para cohesionar fuerzas y seguir en una dinámica que ahora tiene otro ritmo, otra frecuencia, pero no por eso es más débil y no por eso dejamos de avanzar. Y yo creo que la gente está clara, o sea, si algo hemos aprendido y la gente es súper inteligente y disciplinada. Y entendemos que esto es un proceso muy complejo donde hay que trabajar en muchas dinámicas, pero que, por supuesto, la fuerza y la presión interna no la vamos a abandonar y por eso este sábado hay una cita importantísima alrededor del mundo y en Venezuela para demostrar una vez más que aquí seguimos, que tenemos la fuerza, es más, que cada día tenemos más fuerza. Sabes que este es el primer postaje de comedia que creo que estás haciendo. Tengo entendido, ¿no? Eso me da terror. Mi sentido del humor está un poquito golpeado. Mira, no, aprovechando que dijiste eso de que, bueno, la plataforma de escuela de nada al final sí te permite hablarle a gente un poquito más joven y que seguramente está un poco desencantada de la política, que creo que es lo que realmente pasa. Hay gente que ni siquiera está informada. Y partiendo de eso, teniendo en cuenta que has estado presente, coño, en tantas generaciones de la política de Venezuela, yo tendría... Me estás poniendo... Esperate un momento, ya va. Yo sabía que venía esa corrección. Están dos años entre tú y yo, ¿ok? Ah, ¿tú me estás diciendo viejo a mí? No, no, yo no estoy tan vieja, es otra cosa. No, no, como has formado parte de varias generaciones dentro de la política contemporánea en Venezuela, siento que la gente que marchó en el 2012 es muy diferente a la gente que marchó en el 2017 y muy diferente a la gente que marchó en el 2024, porque la migración le cambió la tarjeta madre al venezolano promedio. O sea, yo siento que hoy yo voy a marchar a Venezuela y me voy a encontrar con gente que tiene otro chip, ¿no? Como para otro chip de protesta, otro chip de cómo manifestar pacíficamente. Entonces, coño, me gustaría saber, a pesar de que es muy evidente, en qué es diferente el venezolano para ti, tú que has estado en todas estas generaciones de política. ¿Sabes qué? Yo creo que somos mejores, porque hemos llevado mucho golpe, todos hemos cometido errores, nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado. Y yo en estos tiempos he escuchado esas tesis locas de que, tú sabes, el daño antropológico a la sociedad y tal, y eso es paja. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los años de necesidad y de hambre sacaron a flote una solidaridad inusitada. Los años de persecución, un coraje como nunca antes visto. Los años de silencio, de censura, la gente se ha puesto pilas y se informa. ¿Cómo se informa? Yo me maravillo, porque yo llego a unos pueblos donde no hay luz, no hay medio, por supuesto que no hay internet, y la gente sabe. Mira, tú dijiste ayer, tú sabes que yo dije eso. La gente ha conseguido las formas de sobrepasar la censura. Y sobre todo los años de división, la forma que han tratado de estigmatizarnos, de enfrentarnos unos contra otros por mil cosas, también ha hecho que la gente valore en lo que nos encontramos. ¿Sabes? Y yo creo que esto es muy poderoso. Yo siento que esta es una sociedad que no se cala más la humillación. A mí me impresiona mucho, porque tú ves el populismo desaforado en muchas partes del mundo, y aquí, cuando yo veo a la gente, le digo, mira, nunca más una mujer venezolana va a bajar la cabeza por una caja de comida, y la gente brinca. Nunca más un chamo va a tener que mendigar, o está viniendo en un bono, o sea, si no va a poder montar su negocio, va a poder trabajar, va a poder echarle una duro. Pero eso sí, con excelencia, con oportunidad para todo el mundo, y la gente les brilla en los ojos. O sea, yo creo que aquí se produjo, sí, un movimiento social y cultural muy profundo. Y hay una gente que no lo entiende o no lo quiere entender. Pero yo sí creo que hoy estamos mucho más claros. Uno, de la naturaleza del régimen que enfrentamos. Dos, que esto va mucho más allá de una discusión política, sino una discusión ética, existencial, incluso espiritual. Y tres, el tema de la corresponsabilidad. Cada quien tiene que dar lo suyo. Esto no es un tema de que unos políticos, una gente va a defender. A mí me impactó muchísimo durante la campaña, en los últimos meses, que lo decía, ¿quién va a defender tu voto? ¿Qué crees tú que me decía la gente? Yo, yo, pero gritado. Hace unos años quizás te decían, bueno, los partidos, el CNE, los testigos. No, no, no. Yo defiendo mi voto. Ese tema de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, me parece arrechísimo. Y eso se manifestó en que la gente guardaba las propias actas, ¿no? De los centros y los testigos. Que ahí es donde se materializó eso, ¿no? Claro, Cris, y mucho antes también. Porque entonces, ¿dónde se armaban las reuniones? ¿Dónde se editaban los talleres? ¿Cómo se movilizaba la gente? Todo el mundo lo puso de sus propios recursos. O sea, ¿tú sabes lo que es organizar? Es locura. Es increíble. Más de un millón de personas que tuvimos tareas específicas ese día. Todos voluntarios. Nosotros hemos acabado con todos los mitos de cómo supuestamente son las campañas políticas. Hicimos una campaña política sin medios de comunicación. Antes te decía, es imposible. Si no tienes a los grandes medios apoyándote, no hay manera de ganar. Olvídate de eso. Yo tengo 10 años que no hago una entrevista en Televisión Nacional o Radio. Y mira, después, toda esa tesis de que sin plata, la gente necesita plata para moverse, la gente... Mentira. Después, el tema de que los grandes asesores que les pagan una fortuna, esto lo hicimos nosotros. Y fue una campaña hecha por la gente. Los mensajes, los carteles. A mí el tema de los carteles, yo creo que ahí se va a tener que hacer un caso estudio. Porque como no había plata, tú has visto toda esa campaña en todas partes con los cartelitos igualitos. La gente los sube y los voltea. No, 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 pana. Cada quien hacía el suyo. Buscaba su cartulina, su papel, su marcador y escribía lo que le salía del alma. Eso es muy cool porque habla del empoderamiento de los ciudadanos, de cada quien. Pero yo tengo una pregunta personal. Pero no personal tuya, sino personal mía. ¿Sabes qué? Yo vivo en México y trabajo haciendo esto, ¿no? Y mi trabajo literalmente es entretener a la gente, haciendo chistes, girando por... Ahorita tengo que ir a Estados Unidos. Todo muy bien, todo perfecto. Pero es muy difícil. ¿Vas a promocionar tu gira en esta entrevista? ¿Quieres promocionar tu gira? Obviamente, más adelante, más adelante. No, la pregunta en verdad, básicamente la trabajé con mis amigos que estamos en la misma situación en la que sentimos que tenemos dos vidas. Porque mis amigos van y de repente viven en Argentina, viven en Chile, viven en España. Se levantan, revisan sus redes sociales y ahí su día se bifurca y comienzan dos vidas aparte. Una con la cabeza en su trabajo, en lo que tienen que hacer, y otra con su cabeza en Venezuela. Entonces, hay mucha gente que al principio, de repente después del 28, o una semana antes del 28, y después todo lo que ha venido después, no ha podido reconciliar en su cabeza que la vida es una sola, ¿no? Entonces, tenemos como estas dos visiones de que es nuestra vida y de que ser venezolana en el exterior es tener el cuerpo en un lugar, pero la conciencia en otro. Entonces, no sé si tienes un mensaje para la gente que se siente así, que de repente no está dedicada a su trabajo, que no se halla en su día a día, y que de repente, no sé, se siente dividida, ¿no? Eso es muy poderoso, Cris, porque además es una realidad, la gente tiene que sobrevivir. Y la gente que se ha ido, te podrás imaginar, tengo mis hijos, tengo sus panas, sus amigos, migas muy queridas, mi hermana, ¿sabes? Al final tú tienes que hacer tu vida y te toca muy duro, muy duro. Y es eso que tú dices, tienes como ese cordón umbilical que te jala, incluso la gente se siente culpable, ¿no? Te cojo yo, yo estoy aquí, bien, mis panas allá, ¿sabes? Enfrentando esta realidad, etcétera. Yo creo que eso hay que resolverlo dejando la culpa a un lado y ocupándonos. Es decir, a todo el mundo puede hacer algo, y algo realmente valioso y efectivo. Fíjate lo que están haciendo ustedes ahorita, ¿cuánta gente le llegamos con este mensaje hoy? Y ustedes quizás no hacen entrevistas con políticos, que es fastidio. Pero esto que estamos haciendo hoy va mucho más allá de la política. Es un tema existencial. Y hay que reconciliarse con esa realidad y decir, yo tengo que sobrevivir, está bien, que yo viva, que yo trabajo, que yo pichón aquí, pero yo puedo ayudar a esta causa. Porque al final, yo creo que la gran mayoría de los venezolanos anhelan regresar a su país. Bien sea para instalarse aquí, o bien sea para venir a visitar a su familia, o bien sea para invertir en Venezuela, porque aquí es que van a haber oportunidades, me explico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir a un país, una nación, a pesar de la distancia? Porque parte de lo que ha buscado este régimen es enfrentarnos unos con otros, no los que están afuera. No, van, aquí somos una sola Venezuela y nos necesitamos todos. Y usted ha sido de alguna manera nuestra voz frente al mundo. Y eso es súper poderoso y necesario en este momento. Y al final hay una... Perdón que te interrumpa. Hay una... Para complementar un poquito lo que estamos hablando, lo que hablamos en la segunda pregunta, yo siento que hay un secuestro de identidad desde hace demasiados años y de nuestros símbolos patrios, que justamente hoy todo este despertar nos está llevando a una reconexión y hace que tú te sientas orgulloso de vainas que no te sentías orgulloso hace tres, cuatro años. Y entonces, coño, creo que parte de esa transformación radica mucho en eso que dijiste en la segunda pregunta. A eso súmale también que incluso la misma filosofía de nosotros tres, cuando comenzamos este podcast y lo decíamos mucho cuando girábamos y de repente íbamos a Buenos Aires o íbamos de repente a Madrid y nos preguntaban por qué no hablan tanto, por ejemplo, de política, que nos los comentabas ahorita, tipo, ay, que la guía, lo que sea, ¿no? Que no tanto por eso, sino porque también nosotros representaba, sobre todo de repente nuestra generación, que, coño, nosotros también tenemos un trauma que superar. Esto fue, o sea, esto ha sido realmente horrible para todas las personas a nivel mental, a nivel físico y al trauma de emigrar y todo ese tema. Y a veces nosotros, nuestra misma filosofía era de, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí a pesar de eso y hay que seguir adelante. Pero ahora lo que dijo Cris es clave. Hay un imán que es todo el movimiento que están haciendo el mundo y tú y toda la gente, evidentemente, ¿no? Pero existe este imán y yo pertenezco mucho a esa gente que estaba como muy... Y ahora es como al revés. Más bien me lancé como por el tobogán y dije, mira, esto está ahí. O sea, el regreso a Venezuela, por primera vez en muchos años, está a la vista, que es muy loco de sentir. Porque pensábamos que esto se había como olvidado, ¿no? Y eso es muy poderoso. De verdad, es muy poderoso y complicado de lograr. Muy complicado, pero al mismo tiempo, Ana, evaluemos lo que hemos hecho. ¿Tú sabes cuántas veces nos dijo que era imposible que un país que se sentía, ¿sabes? Así, totalmente defraudado, desconectado, donde no se veía ninguna posibilidad, ¿sabes? De reencuentro, de recuperación. Ana, nos hayamos levantado. Y esto fue pueblo en pueblo. Muchachos, de verdad, de pueblo en pueblo. Y uno a uno. Y yo me acuerdo de un chavo que me decía, tengo miedo de volver a creer. Y yo decía, wow, qué heavy, ¿no? Es duro. Y digo, te entiendo. Yo te entiendo. Pero no tienes opción. O sea, no tenemos opción. Y la esencia de esto, para mí, el punto de partida fue, tenemos que volver a confiar unos en otros. Y yo creo que allí, a primaria, tuvo ese elemento que fue así como el click de darnos cuenta la fuerza que tenemos cuando una sociedad se organiza. Cada quien lo hace por sus motivaciones más profundas, ¿sabes? Pero tenemos una causa común. Y descubrimos que no es solamente el repudio, un sistema que representa violencia, pobreza, ¿sabes? Separación, humillación. Sino que es también alrededor de las cosas que nos unen. O sea, que nos unen de verdad. O sea, queremos una sociedad, ¿vale? Donde exista el mérito. Donde los corruptos van presos. Donde nunca una mujer va a bajar la cabeza por una bolsa de comida, ¿me explico? Donde tú vas a poder echarle pichón y surgir sobre la base de un trabajo productivo y honesto. Honesto. Donde de verdad hay solidaridad. Entendemos que tenemos que ir todos para arriba, que este país tiene todo para ponerlo a valer, para ponerlo a volar. Pero que ya no es el socialismo. Es que no funciona. ¿Me explico? El Estado arriba estripándote, apabullándote, diciendo que puedes hacer, que no puedes hacer, que puedes decir, que tienes que... ¿Cómo educar a tus hijos? No vale. Queremos una sociedad realmente libre y autónoma. Entonces, yo siento que lo que se produjo es una cosa mucho más profunda. Quizás mucha gente fuera de Venezuela, que no son venezolanos, no lo entienden. Pero esto es un movimiento social y cultural muy profundo. Que va mucho más allá de la derrota de Maduro. No sé si me explico. Claro. Una nueva relación Estado-ciudadano. Y yo creo que esto es muy, muy poderoso. Y te digo, yo creo que es lo más importante que ha pasado en Venezuela los últimos 100 años, sin duda. Yo creo eso. Y también creo que habla mucho de la naturaleza rebelde, de la naturaleza rebelde de los venezolanos, ¿no? Porque tú cuando lo graficas de arriba abajo como del Estado opresor, porque esa es una realidad, mucha gente siente coraje, porque ni siquiera es rabia. Es coraje de saber que tiene un potencial infinito de lo que representa Venezuela a nivel de talento de todo tipo, ¿no? Nosotros trabajamos en los medios y conocemos y sabemos que los mejores comediantes son venezolanos, que los mejores músicos son venezolanos, que hay mucho talento en diferentes áreas y que en verdad se siente un techo. Y yo lo que sueño para mi país no es ese techo, sino que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer estando adentro de Venezuela. Y creo yo, porque lo he conversado con muchos amigos, sobre ese regreso. El regreso, de repente, para muchas personas es físicamente, para otras personas es lo que tú decías de invertir, pero eso es algo que nosotros soñamos. Y nosotros somos treintones, ¿no? Y de repente nos tocó vivir, o por lo menos a mí me tocó vivir, a los 10, 11 años, el paro petrolero. Y mi vida ha estado marcada por, básicamente, por la política. Y nos desanimamos, nos volvemos a animar, pero siempre está la cabeza en cómo vamos a regresar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y yo sí siento eso que tú dices. Sí siento que hay un cambio, como lo dijo Leo, de chip o de mentalidad, en el que si yo sigo viviendo así, no voy a surgir. Si sigo viviendo así, no voy a poder enterrar a mis viejos que se fueron o que ellos se fueron y me dejaron a mí aquí, o al revés. Y en verdad eso es algo que hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo porque la misma gente se despertó y saben que es así. Yo no creo que haya marcha atrás. Y además una cosa, Cris, que ahorita pienso escuchándote. O sea, primero nosotros hemos sido, y creo que eso es muy importante, hipercrudos en llamar las cosas por su nombre. O sea, aquí hay que hablar con la verdad. Es dura, sí. Es dolorosa, mucho. O sea, aquí nadie va a adorar la píldora. Ay, bueno, no, estos tipos son medio... No, no, no. O sea, esto, íbamos a una elección absolutamente fraudulenta. Estos carrisos jamás se imaginaron que iba a ir tanta gente y que íbamos a estar organizados para demostrarlo. Nunca se lo imaginaron. Pero no fue porque nosotros le dijimos a la gente que todo estaba bien, sino que advertimos a todo el mundo la magnitud de las trampas y los obstáculos que estábamos enfrentando. Por eso tiene tanto de esto. Ahora, yo creo que también los venezolanos hemos entendido que esto no tiene fórmulas mágicas. O sea, que mira todo lo que hemos logrado, pero ahora viene una etapa súper ruda. Y no lo podemos desmoralizar, porque ¿cuál es el arma más poderosa que tiene el régimen para debilitarnos? La desmoralización. Entonces empieza ese cuento. Ay, ya han pasado tres semanas. Ay, es que la calle se enfrió. Ay, es que estos tipos están ganando fuerza. Eso es mentira. Absolutamente paja. O sea, nosotros cada día estamos más fuertes y ellos cada día están más débiles. ¿Qué le quedó más duro? Rodearse del alto mando de militares y utilizar toda la mentira, la violencia, el terror. Es lo que le queda. Y la sociedad está consciente de eso y se defiende. Nos tenemos que defender y nos tenemos que cuidar unos a otros. Pero eso no significa que estemos débiles. Todo lo contrario. Lo estamos haciendo con mucha inteligencia. La gente lo está haciendo con muchísima inteligencia. Y hay que tener esa resiliencia y esa inteligencia para entender que aquí vamos un día a la vez, pero que estamos avanzando. Y que toma tiempo también. La gente cree, como tú lo planteabas ahorita, que es como esa fantasía de que es inmediato todo. Y yo no sé si yo lo interpreto como es debido, porque evidentemente no manejo tanto el tema. Pero digamos que yo creo que el trabajo ciudadano, en principio, como que fue votar, se logró de una manera impresionante, nunca antes vista. Y ahora está manejándose lo que ustedes están haciendo, que es, ok, ahora viene la presión política, viene la presión diplomática, viene la presión que son un montón de factores que van poco a poco como que empujando al régimen a un sitio donde van a tener que decir, mira, yo tengo que admitir esto eventualmente, porque no puedo con tanta... O sea, es primera vez que yo veo al régimen como desnudito. Como que, oye, me jodieron. O sea, no sé qué hacer. Y se nota la desesperación. No sé si yo estoy interpretando algo diferente, pero no sé si así es como ustedes lo ven. Nacho, es exactamente eso. Y lo tienes clarísimo. Y yo creo que la gente lo tiene clarísimo. Y han sido 25 años de lucha, para entenderlo. O sea, y ustedes solamente han visto este desastre, pero han visto las luchas y sus papás les contarán y sus abuelos, o sea, todo lo que se ha hecho desde el día uno. Que hemos cometido errores, claro, hemos cometido errores, nos hemos caído, hemos tenido fracasos, pero nos hemos levantado. Y nunca ha habido una generación mejor preparada, yo les diría, físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente para este momento. Y es exactamente lo que tú dices. Aquí hay una cantidad de planos sobre los que estamos trabajando. La opinión pública nacional es súper importante. La opinión pública internacional. Las acciones diplomáticas. Las presiones de afuera. La movilización interna. La presión sobre los sectores que soportan el régimen. Para que Maduro termine de entender que es su mejor opción. Y yo creo que terminará siendo la única. Es aceptar los términos de una negociación que nos lleve a una transición. ¿Que esto va a ser fácil? No. No. Yo creo que nos esperan los días más duros y más peligrosos, muchachos. Y ahí hay que mantenerse firme y sobre todo tener mucha confianza unos en otros y que estamos haciendo esto bien. Y llegarle a todo el mundo, ¿sabes? Claro. Convertir esto que cada día más sea una causa mundial. Esto no es solamente un tema venezolano. Esto afecta a los mexicanos, a los colombianos, a los brasileños, a los Estados Unidos, a la gente en Canadá, en Europa, a todo el mundo. A todo el mundo. Porque además la crisis migratoria venezolana afecta a todo el mundo también. Entonces, todo el mundo está claro que si Maduro prolonga esta agonía, aquí podemos tener tres, cuatro, cinco millones de venezolanos cruzando la frontera. Y eso es una tragedia. Es una tragedia para nosotros. Pero también es un tema de enormes tensiones en la región. ¿Sabes qué? Te veo haciendo todo esto desde hace tanto tiempo y lo que estás haciendo pues elecciones que casi que es más agotador que todo lo que está pasando ahorita desde hace rato por la cantidad de entrevistas y cómo estás hablando con los medios, con podcast, con gente, con comediantes, con lo que sea. Te quería preguntar algo mucho más personal. Si uno está completamente desequilibrado buscando apoyo en contenido de entretenimiento o tratando de distraerse. Todos estamos desequilibrados ahorita. Buscando sentirme acompañado con cualquier cosa que encuentre en internet mientras mantengo mi rutina y al mismo tiempo veo noticias de Venezuela de todo lo que está pasando. ¿Cómo cómo haces tú para mantenerte firme con 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 la cabeza? O sea, ¿cómo blindas ese estado mental que te permita mantener el foco? ¿Qué haces? ¿Consumes algún tipo de contenido aparte de la política? ¿Haces ejercicio? ¿Meditas? ¿Escuchas música? O sea, quiero saber cómo te mantienes porque si yo me estoy volviendo un demente ¿cómo hace María Corina Machado para para sobrellevar todo esto? Este, no, tú no quieres tú no quieres escuchar la respuesta porque a mí alguien me decía tú lees leía tú escribes escribí tú estás en el cerro en otra época tú tú haces fitness alguna una vez de verdad bueno, lo primero que yo tengo que decir es que yo amo lo que amo o sea, yo amo lo que amo o sea, yo no cambiaría mi vida en términos de lo que puedo hacer hoy estoy sintiendo que puedo ofrecerle a mi país por ninguna otra cosa eso no quiere decir que no tenga momentos durísimos de tristeza cuando pierdo un amigo cuando se me va alguien de indignación cuando veo la mentira la injusticia ¿sabes? de angustia por mi familia mucho miedo por mis hijos o por mi mamá que no la veo no la veo o por mis amigos que están presos esto es permanentemente una montaña rusa de sentimientos ¿no? pero yo primero estoy convencida que vamos de la mano de Dios yo estoy convencida de eso pero segundo yo estoy segura que la sociedad venezolana hoy está unida como nunca y está dispuesta a hacer lo que nos toca y lo estamos haciendo bien es decir yo tengo una enorme serenidad Leo porque siento que lo que hemos hecho es tan grande o sea lo que hicimos fue lo venezolanos de una elección tan extraordinaria que la gente todavía en el mundo no se lo cree mira yo hablaba el otro día con un súper experto de estos tú sabes de estos gurús mundiales de la democracia y las elecciones y me decían es que ustedes no se dan cuenta de lo que hicieron ustedes no se dan cuenta de lo que ustedes han hecho ustedes han establecido un nuevo benchmark de organización ciudadana para el monitoreo electoral además en tiranía para el mundo entero o sea para el mundo entero no solo para América Latina yo lo decía yo decía wow nosotros somos parte de eso o sea yo creo que hay un tema de un profundo orgullo y una gran seguridad de que esto es lo correcto y además creo que todo este camino ha sido nada contra la corriente y lo único que me decían es imposible es imposible es imposible no lo van a lograr no lo van a lograr no lo van a lograr no solamente el régimen hay gente que cae en esa narrativa algunos con buena intención otros quizás con no buena intención pero al final es lo que tú dices esto que se ha despertado una cosa que nos ha unido de tal manera gente que estaba con el chavismo gente que no confiaba en nosotros gente que me detestaba gente que me caía mal cualquier cosa pero que hoy en día decimos que hay una cosa superior que nos une y hay que asumir lo demás con humildad todo el mundo es necesario todos hemos cometido errores pero también todos hemos hecho cosas maravillosas sublime el 28 y el 29 ya hicimos historia ahora hay que rematar ahora hay que rematar y entonces ¿cuál es la clave? obviamente resistir organizarnos y avanzar punto hay que avanzar y en ese mismo hacer historia también está la manifestación del sábado yo creo que van 300 y pico de ciudades si no me equivoco si tú estás en una ciudad donde tú eres el único venezolano te toca salir a la calle te toca ir imprimir ¿verdad? a los físicos el del tíbet el del tíbet que está viendo en la isla Mauricio te toca ir pero en verdad eso también por ejemplo yo lo he pensado mucho porque yo en México he ido a dos de las manifestaciones que se han hecho allí y honestamente me siento mucho mejor después de ir o sea me siento no sé si es por lo que tú dices que de repente es una lucha espiritual en el sentido de que cuando me reúno con otros venezolanos y defendemos la verdad que esa es la parte que mucha gente parece que no como que no entiende que ya la gente habló pues o sea ya el pueblo tomó la decisión que había que tomar no hay grises ahí no hay no hay grises te sientes mucho mejor te sientes honestamente mucho mejor y sabes que por lo menos estás poniendo un granito de arena inclusive en anotar esto ¿no? en que de repente la elección fue un hecho histórico y esta manifestación también va a ser un hecho histórico y pues los venezolanos estamos mandados por Dios a hacer historia es una realidad soy muy patriota Mara Corina quiero que sepas pero es una realidad yo siento que eso eso suma y son cosas que van a salir en los libros de historia y que yo quiero poder contarle a mis nietos que fui parte de la gesta que se hizo en Venezuela para sacudirnos esta pesadilla de una vez yo eso lo siento honestamente y ojalá se lo pueda contar y se lo vas a contar a tus nietos y sobre esto va a escribir la historia y es espectacular lo que dice porque además tú le vas a decir a tu nieto yo estuve allí ese sábado 17 de agosto yo estuve allí en México no qué sé yo Marruecos cuando decía ahí estuve yo y es muy especial esta convocatoria del sábado es muy especial en primer lugar no son solo venezolanos tú estás solo en la conchinchina agarra ese poco de gente al rebar tuyo y te la llevas contigo porque al final esto es algo que es una lucha global es por la verdad como tú dices es por la dignidad humana es por la justicia es por la democracia es por la libertad y además porque el conflicto en Venezuela afecta a toda la región y a todo occidente y la gente lo sabe y es un momento además de unir a todo el país como yo les decía nos trataron de separar en ese momento estamos todos unidos ¿sabes qué poderoso que usted usted es en Australia y dice en este momento mi hermana que está en qué sé yo Bailadores Mérida también está afuera ¿no? y el pana que está en Chicago sabe que su hermana que está en Santiago o que está en Upata o sea estamos saliendo unidos es muy poderoso pero además hay que mostrarle al mundo la fuerza que tenemos ese cuento que si nos enfriamos que no, no está en el momento de sacudir al mundo y llevar a todo el mundo con un mensaje claro esto es por la verdad esto es por la familia esto es por la soberanía popular imprime tu acta pana no te dejaron votar tú que estás afuera no te dejaron votar imprime tu acta pana y dice aquí este es mi centro donde yo tenía que haber votado ¿sabes? eso es muy poderoso imagínate la vela que hubiera sido el doble yo tengo mi acta aquí yo tengo mi acta es un menú es un menú el restaurante del hotel pero en posproducción vamos a pagarle a Disney para que monte acá es que eso que comenté ahorita que me parece que te llamó la atención pero tipo en verdad imagínate si hubiéramos podido votar afuera hubiera sido o sea ya fue arrollador ya fue aplastante y yo me atrevo a decir que también no solamente ellos no sabían que eso iba a pasar no lo calcularon digamos obviamente eso es más que obvio que ellos están ahorita no tienen ningún tipo de fuerza política en la gente obviamente la fuerza que tienen es agresividad y violencia y todo lo que ya sabemos pero imagínate si nosotros hubiéramos podido votar eso hubiera sido ya fue histórico pero esto ya fuera tipo aparecen unos marcianos y que ah no bueno ya creo que esto es del universo no ni siquiera ustedes o sea ya esto es otro pedo eso se va de control no solamente los cuatro millones o cinco millones afuera de venezolanos que hubieran votado por el mundo y por el cambio los tres millones echamos que no dejaron que se inscribieran aquí que todos quieren bien o sea súmale ocho millones de votos a lo que ya tuvimos entonces hubiese terminado locura diez y muchas de esas personas que además que terminaron votando por Maduro lo hicieron además con mucho miedo con mucha intimidación entonces creo que ese es un punto súper importante Nacho o sea que hay que decirle al mundo eso es mentira que Venezuela es un país polarizado y dividido mentira es un país unido en contra de un grupúsculo corrupto criminal que quiere quedarse a la fuerza en el país y no lo vamos a permitir ¿cuánto va a tomar el tiempo que haga falta? ¿qué vamos a hacer? lo que haya que hacer que haga falta ¿qué es peligroso? lo es ahora nosotros actuamos con inteligencia con disciplina y chamo con profundo amor porque al final esto es para ustedes nosotros queremos dejarles sus papás sus abuelos sus hermanos mayores les queremos dejar un país del que ustedes se sientan full orgullosos ¿sabes? que vayan por el mundo siendo venezolanos y no hay nada más espectacular y arrecho que eso ¿sabes? de verdad de verdad y lo vamos a lograr porque como tú decías Cris y yo también lo decía este es un país donde tiene tanto talento tú viste como los venezolanos afuera se han destacado en todas partes y yo se me queda la baba porque digo todos estos chamos nos vamos a traer vuelta y convertir este país que va a despegar porque aquí está todo por hacer y lo vamos a hacer bien muchachos por la nada en el poliedro María Corina estás invitada hay que hacerlo esa es nuestra yo no sé si sabes esto yo no sé si sabes esto María Corina pero nosotros o sea soñamos con hacer un show de escuela de nada en Caracas no podemos hacerlo por otras razones de hecho el gobierno nos impide pero estamos seguros de que este episodio lo vamos a continuar contigo en persona y vamos a lograr ese en la Carlota ese soñado show en la Carlota me gusta el poliedro le va a quedar chiquito este yo voy a llegar en paracaídas voy a llegar en paracaídas eso no hay miedo capaz no hay algo que a mí me gustaría que también se comparta en este episodio porque sé que está rodando por ahí pero tu posición está rodando por ahí pero es importante que ese mensaje llegue por diferentes canales y yo quisiera aprovechar justamente este para eso al final la propuesta de repetir las elecciones no pero por favor ya va yo lo decía entonces vas a hacer una segunda pero tampoco te gustan los resultados bueno una tercera ah no pero es que tampoco me gusta entonces una cuarta entonces vamos a hacerla hasta que ganen claro esto no es el Real Madrid esto no es el Real Madrid yo soy del Barça y caraquita coño espero que no sea magallanero ninguno de ustedes no es eso no sé mira oye una cosa este ¿qué es eso? o sea aquí los venezolanos ya votaron y costó burda y fue duro y hay gente que dejó su vida y y la verdad la sabe todo el mundo y está allí y la soberanía popular es sagrada entonces aquí lo que hay que hacer es hacerla valer y que la verdad se imponga y para eso nos necesitamos todos nadie puede hacer esto solo aquí estamos dándolo todo pero todos somos necesarios a los que estamos aquí y ustedes que están afuera están haciendo mucho y bueno espero que el que el sábado nos encontremos todos juntos elevando nuestras voces por Venezuela por la libertad por la verdad por nuestros hijos por nuestras familias pero van a venir muchas actividades después muchachos y los necesitan menos de energía ok gracias esperándolos como siempre gracias a ti gracias Edmundo también gracias obviamente a todo tu equipo a toda la gente a todas las claro también ¿qué puedes decirnos del mundo que la gente quisiera saber de él? algo que la gente que tú digas coño la gente quiere saber esto del mundo algo yo creo que lo fundamental es que es un hombre súper inteligente de madrugada de repente me escribe a las seis de la mañana y ya terminamos habiendo hablado a las doce de la noche y el señor no duerme este alguno soy yo súper disciplinado súper trabajador pero además le encanta chuchar está comiendo chucherías todo el día ¿qué chucherías come? ¿cuál es su favorita? yo lo veo Edmundo y que como un perro con unos helados y yo que sí preocupado porque me comí y que sí un McDonald's hace dos semanas y todavía es un ser humano excepcional con una dimensión espiritual muy profunda es una dimensión callamos en coincidencia yo creo que bueno hablamos por todos y de verdad que es esperanzador escuchar esto sé que mucha gente está apreciando mucho este episodio y este mensaje que tienes para la gente vamos a ser pacientes vamos a dejar o sea también nos vamos a ver las concentraciones hay que esperar los mensajes del futuro lo que tengamos que hacer ahí vamos a estar escuela nada es tu casa cualquier cosa estamos obviamente siempre dispuestos y a la orden de lo que sea necesario para fuera de toda joda en verdad lograr que estés con nosotros en una tarima en Caracas en Valencia en donde sea que vayamos cuando esta pesadilla termine y estemos todos juntos ahí yo me muero por mostrar a mi esposa mexicana de Venezuela es mi máximo sueño bueno lo hablábamos hace poco nuestras fantasías de volver juntos de hacer todo lo que tengamos que hacer y ahí vamos a estar siempre ¿y qué tal el show en Miraflores? cuando ponte que el show en Miraflores pero es que ya está no escuela de nada arroba Miraflores y me envuelve mierda claro ahora sí quiero hacer ahora sí o sea se me va a parar los pelos ustedes son lo más gracias nos vemos a ti gracias muchas gracias sí me voy a volver a mi escuela hoy me voy a volver me voy a volver Gracias.